¡Hola, gente! Pues aquí contamos con una partida y más de la odisea de María. Es que, claro, ya no me acordaba de que tenía pinga en la cara y ha volado. La pobre ha volado. Se ha asustado. Se ha asustado bastante, bastante. ¡Adiós, Capi! O sea, me quedo sin Capi con la tontería. ¡Ay, Dios! No, por favor. En esas mierdas estuve, ¿verdad? Que había monedas ahí dentro. Si no, tendré que ver monedas invisibles. No, yo no he visto nada. Yo, ¿sabes? Yo no he visto nada. ¡Chop! Estos ojitos no han visto nada. Nos vamos al siguiente punto. ¡Uh, cómo vibra! 190. 190, me estás de broma. ¡Coño! ¿Has visto tú eso? Que hay un cofre ahí detrás del globo. Ah, vale. Pero será el típico cuadro, ¿no? Vale. Eso será el típico cuadro con narices. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Hacia el reino de los fogones! ¡Bowser no puede seguir huyendo eternamente! ¡Me hicieron spoiler! Pero bueno. Ah, ya que voy. Este mola bastante. Este sí que es uno de esos mundos que me vi el boss. Y ciertas cosillas. Así que ya no me va a hacer tanta gracia. Pero bueno. Yo es que quería que... Si os soy sincero, yo juraría... O sea, yo tenía dentro, ¿vale? Que yo juraría que no iba a tocar este juego en mi puñetera vida. Pero al final, por cuestiones de la vida, pues parece que sí. Siempre se sorprende, tío. ¡Ay! Así que piensa servir la tarta nevada en el banquete, ¿eh? Hay que derrotarlos pronto o no quedarán ni las migajas. Mientras estamos de camino, aprovechemos para repasar algunas cosas. Consejos de viaje. ¡Ah, na, 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 na. Bromas, que tira el volcán, ¿sabes? Cocinar, cocinar. ¡Uh! El mundo mola mucho. Y eso hace daño. Eso que parece fresa, que tú te tiras y te... Te puedes morir ahí de... Consumiendo azúcar a tope. En realidad es lava. ¿Vale? Lava. Buenas, regamer. Buenas noches. Vaya, tengo que ir hasta la nave. Coño, los goombas con gorrito. Los brothers están aquí. Sí, sí, ya los he visto. La verdad es que se dejan bastante ver. ¡Hostia! ¡Droga, eso es! ¿Esto qué? ¿Se puede machacar así? No. Ah, vale, eso es simplemente... Coño. Ah, vale, vale. Vale, para llegar a esos sitios hace falta la invocación de este sitio. Y es todo malo. Este mundo ya... A ver... ¡Uf! Perdón. He ferecha por el señor Womba. Os juro, por Dios, que no sabía yo que iba a pasar eso. Si ahora necesito el señor Womba, me lo merezco. ¿Pero qué quieres que te diga? Ha sido sin querer, coño. Ha sido sin querer, que yo no soy un asesino. ¿Qué es eso? ¿Son tomates? Ay, Dios mío. Amigos, sí. Hay que llegar. Ay, Dios. Hay que llegar con todos. Eh, a ver, reaparecías, ¿verdad? ¿Dónde está el del gorrito? Que sin el del gorrito no llegamos. Ay, Dios. Ay, Dios. Ahí, Bob. Nunca me acuerdo que hay un botón para correr. Así vamos en la vida. Ahora. Que los tomatitos se queden ahí con la alegría. Con todos los alados. Bueno, chicos. Con un gorrito. Son monísimos. Los Wombas, en alguna extraña razón, son monos. Al menos aquí. Tengo la tendencia de apurar el salto. Ya era. Como pasaba con la otra mierda. Bueno, pues a veces no podía saltar. Hostia, Pedrín. Que no... Venga, señora. Deme la luna y márchese. Por poco me quedo sin Wombas. Y sin culo. Y sin vida. Sin monedas, principalmente. Hola. Adiós. O sea, imaginais que en el momento que me ve... Me arrebata la luna. Sería muy gracioso, la verdad. Me cago en la leche. Bueno, ahí os quedáis. Apresaos. Joder, que... ¿Qué brincos pega usted, tío? Por favor. Esto tomate los pudor... ¡Ay! ¡No te choques! Esto no los podía romper con el gorro, ¿no? Sí. Quieto ahí. Y quiero suponer que eso me hace pupa, ¿verdad? Vale, estos son los mierdas que se pueden atrapar. Venga usted aquí, señor. Le necesito. ¡Hostia! No sabía que desaparecía nada más tocaba el suelo. ¿Te has hecho capi, tú? Ah, o sea que me va a hacer falta saltar aquí así. No voy a morir. ¡Ay! ¿Puedo nadar más rápido? Vale. Menos mal, porque necesito propulsión. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta es la mía. Hasta luego. ¿Puedo pasar al otro lado o...? Me he aventurado yo. Ah, mira, menos mal que hay cosas. Me cago en la leche. ¡Hay un camino por aquí! Vaya, gracias. No. No funciona eso muy bien que tenga mucho. Vale. Vale, y desde aquí podemos dar la vuelta y puedo... ¡Nani! ¡Nani! ¡Ay, Dios! Que esto es para subir al muro, ¿eh? ¿Sí? Espérate. Primero me va a conseguir esta mierda. Vale. ¿A dónde llegamos? ¡Nani! Porque cada vez escaló más. ¡Ah! Son tomatitos. ¡Qué monos, tío! Y aquí se llega a algún sitio más. Quiero suponer que a lo mejor agarrándome al saliente... ¡Ay, me como un tremendo ñordo! Algo me dice que no. A ver, ¿puedo medio saltar? Si me lo propongo, si le pongo muchas ganas, yo creo que puedo subir aquí arriba. Pero, macho, esto va a ser... Madre mía, un buen amarillo ya está aquí. Por ejemplo, si ya cagamos el salto, pues malmamos. ¡Ay, cómo era! ¡Ah, vale! ¡Así, coño! Era una cosa y después otra, que me estoy aventurando yo. Para no variar. Confundiéndome de controles desde la beta. Vale, ahí llega ahí. Compañero, no me la líes. Ahí, buen chico. Menos mal. Vamos, ahí hay un señor espantapájaros. Y muerte inminente. Me encanta. Ahí la profundidad, chaval. No te vas girando para afuera, ¿verdad? Porque si no te vas a morir, Mario. Lo digo por ti, ¿eh? La primera. La segunda luna. Me debería de centrar más en mi vida, pero yo que sé, amigos. De perdidos. De perdidos. ¿Esto se puede quitar el azúcar? Porque supongo que... No, si es para cocinar, será sal. Porque el azúcar también. ¿A dónde voy a llegar? Toma, ¿cómo corre el cabrón? Me estoy pasando probablemente el mapa por el forro de los... ¿Podría subir por ahí? Sois unos putos, tío. Es que os merecéis que os revienten por dentro. De verdad, siempre me la terminé liando de alguna forma, tío. Yo complicándome saltando y podía haber ido por ahí. Coño, ¿qué hace una luna ahí? Pues vale, voy para allá. Me viene de puta madre. Ah, no, tenía que curarme. Pues luna para mí. Uf, cuánta sal. ¿Cuánta droga? Me la meto a la primera. Me mola cuando consigues las cosas así a la primera. Lo malo es que ahora voy a tener que ir hasta ese puñetero sitio porque me hace falta uno de los... de los pinchitos de fuego para coger las monedas monadas que he visto antes. Así que ahora dar toda la vuelta. Si os había producido alguna clase de pereza... ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú ahí, metidica? Madre de Dios, yo de verdad. Qué susto más que enoje. Estate quieto, coño, que no te necesito. Aún no. A vosotros ya sí. Muere ahí. Muere ahí. Y tú muere ahí. Venga, chocho, aparece. Se te crea un camino de puta madre. Tú no te vas a morir. ¿Qué se me pasa por hablar? ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Con qué me he quemado? ¿Cómo he muerto? ¿Hay algún chunk que no funciona? Puede ser verdad, tío. Es que yo... Es que es decirlo y me la primera en la frente. Qué maravilla. ¿Para qué hablaré? ¿Hay algo por aquí? Una mierda como una casa. Venga, vaya. Uh, la bajada. La bajada de fren, chaval. La lava es demasiado poderosa para la Switch. Let's go. Es que lo que no me pasa a mí, tío. Y ahora esto lo podemos mandar a la mierda. Porque la verdad es que no me apetece mucho manejar estos capullos. Tan guays hasta cierto punto. Eso de que se hagan chocapí con el suelo no me gusta. Y si no recuerdo mal, estaban en la prueba final, ¿no? Era lo que más decían que era lo más puto. Ya me voy a empezar a echar a llorar. ¡Anda! ¡Ah, coño! Que saltan un montón. Yo creía que... Ay, había confundido la bichuela esa con un sombrero. He matado finalmente a uno de ellos. GG. Nos hemos llevado un cargamento de famoso guiso de compromiso para la boda del jefe. Chúpate esa. Pero ya de aquí no me voy sin probar ese manjar para celebrar que he acabado contigo, por supuesto. ¡Ah, vos! De puta madre. No cinglé. ¡Ah, flequete lo borro! ¡Hostia! Vale, eh... ¿Puedo...? Vida, por favor. Gracias. ¡Hostia, tío! Pero... ¿Qué te he pisado? Vida, dime por favor que hay más vida. Que la voy... Que la voy a pichar. Que la voy a pichar. ¡Uh! Menos mal que le puedo rebotar para el otro lado. ¡Qué pesadilla con tu barra de activo, tío! Te lo metía por ahí. No está en gusanete, tío. Para echar eso por la boca no está en gusano. Vale, ahí... ¡Pava! Vale, si no le dejo de disparar es súper fácil este cabrón. ¡Vaya para allá! ¡Uy, tío! No te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. ¿No le puedo empujar? Pues si jodería que antes le he empujado. Vas con demasiada carga, compañero. ¿Por qué suelta tanta mierda? ¿Dónde saltas? ¿A bichuela? ¿Que gire y tira a Capi? ¿Para qué? Para que te vea el veneno. ¡Ah! Dice eso. Ah, bueno, claro. Al pasar Capi por encima lo quita. ¿Es verdad? Ni me había buscado de eso. ¡Ja! A la primera. Si los enfrentamientos son de por sí bastante fáciles y hago ya eso... ¡Hostia! Encima la he caído. ¡Madre mía, Nintendo! Me has dado una herramienta para humillar aún más a tus bozos. Me parece ridículo que puedas mover la cámara cuando eso... Bajo los regresos. La ciudad, tío. La ciudad molaba mucho. Y tenía... ¡Hostia! Eso ya sí que nos mola tanto. Eso ya sí que nos mola tanto. Necesito cambiarme el cosplay. Llevo ya mucho rato con esta mierda. Vale, aquí me hace falta otras mierdas de estos de juego. Necesito lo que viene siendo, pero... ¿Qué hay ahí? Pero, tío, es como guardes... ¡Hostia! Pero, en serio, ¿cómo escondes? ¡Qué arte para esconder cosas, en serio! ¡Uy! Bueno, plantas carnívoras. Bueno, Capi. Ha sido la hora de... Bueno, de usarte otra vez. De carnada, compañero. Sales perfectamente. Menos mal que no salta para el otro lado. Vale. ¡Uh! Estés equieto con las bolitas de fuego, ¿eh? ¡Uy! Si no me muevo, no me quema. Si no me muevo, no me ve, ¿no? Esa es la lógica. Esto se quedaba así, ¿no? Vale. La bolita de fuego no hace nada. ¿Qué coño haces ahí, puta? ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No, Mario, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Jesús, lentito! Bueno. Mirando de cierta positividad a la cosa, ahora hago respawn al principio, ¿verdad? ¡Gracias! Y ahora podemos hacer esto. ¡Coño! Buenísima, de eso. ¡Qué buena, qué buena jugada, compañero! Y encima me acabo de dar cuenta que por la izquierda se podía ir perfectamente andando. Y más seguro, sobre todo más seguro. Por el que dirán. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Qué cojones! Que cómo odio, cómo odio lo de que cuando se achicharra el culo empiece a saltar, tío. ¡Uh! ¿Se mueve en control, vale, cabrón? Eso ya lo ha hecho la una. He conseguido casi todas las lunas. ¿Dónde está la otra? Ah, de camino. ¡What a flop, tío! ¡Sí, he ido en línea recta! ¡Sí, sí, he ido en línea! ¡Madre! ¡Madre! ¡Spear Run, baby! ¡Toma! A la primera. Ahora cogemos una luna y nos curamos. Y estos son mecánicas de Speed Runner. No las entendéis. No las entendéis, amigos. ¿Ves? Me he tanqueado el mapa. Porque puedo, porque Nintendo no sabe hacer ni diseños de niveles. Y así llego y me curo. Es que está todo planificado, amigo. Todo, todo, todo. Todo, todo planifica. ¡Ay, Dios santo bendito, de verdad! Mario no tendrá la tienda un traje indífugo, ¿verdad? Sería gracioso. Sería guay. ¡Oh! También me cura, de puta madre. Esto lo puedo quitar, ¿eh? ¿Y cuál es el objetivo? Ah, muy bien, que son tenedores. ¿De dónde viene ese aroma? Huele a... Huele que alimenta. ¡Ay, qué mono! Ay, Dios, que las patitas y los bracitos en lo de abajo. Te damos una calurosa bienvenida al monte del Isubio. El mejor lugar donde darle un capricho a tu paladar. Me gustaría enseñarte un poco el lugar, pero ahora mismo la cosa está que arde. Cuidado que voy que arde. ¡Hola, señor! Por favor, quiero hablar con usted. Ese pájaro ha aparecido de repente y le ha echado la garra a nuestra cazuela. ¡Jo! Justo cuando solo nos quedaba añadir la carne al guiso de compromiso. Menudo arruina recetas. ¡Oh, no! ¡Madre, y esta mierda si le golpeo! ¡Oh, Dios! Es verdad que esto tenía un montón de sitios ocultos y cosas así. ¡Míralo, míralo! Nada más empezar. Los ricos dineros, amigo. ¡Madre mía, me voy a forrar! ¡Me voy a forrar! ¡A base de dinero! ¿Por qué hay una tienda aquí? No, esto es un minijuego. No, esto es un minijuego. No me gusta. Porque este seguro que va más rápido. Para dificultar y esas cosas. Me alegro mucho por vosotros, pero veréis, compañeros. ¿Dónde...? Ahí, vale. A la tienda que me voy. ¡Ay, Dios! ¡Qué suficientemente es esto! Pero todo si brillas, ¿sabes? Es que... Vamos, tío. ¿Qué? Hijo de... Ah, bueno, aquí, ¿no? ¡Ah, qué fácil! Y yo que me acojoné. ¡Hala! Luna, ¿qué te dio? A la primera. ¿Hay algo más aquí arriba? ¿Por qué le puedo pegar patadas acá a las mierdas esas, tío? Es que, no sé, me hace gracia con las ganas que le da Mario, ¿sabes? Podría estar alguien poniéndolas tranquilamente. No sé, de alguna forma. Podría tener un significado para esa persona. Las bellas. Tía, tío. A ver, si no me voy a comprar con clientes... Vale, puedo comprar con... ¿Un traje de payaso? ¿Me estás de puta broma? ¿Un traje de payaso? A ver. Es que no me llega para el traje porque son 15 normalmente. Oh, cocinero. Espérate. Vamos a mirar una cosa. Vamos a ver si puedo coger un par de monedas y me visto de cocinero. De payaso no me voy a vestir, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo sacarlo? ¡Uh! Ah, vale. Esto era lo que había que tirar aquí, ¿verdad? Sí, 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 ya. Pues esto era para una luna, si no recuerdo mal. ¡Hostia! De juro. Pero necesito monedas monadas. ¡Ay! Necesito monedas. ¿Cómo agarras la...? ¿Cómo lo agarras, señor? Como no sea por un imán, chaval, yo no lo entiendo. Ah, simplemente había que meter la de oro, ¿verdad? Pero bueno, luna para mí. Si no recuerdo mal, por encima de los tomates estos que, no sé, tienen una forma un poco Minecraft. Espérate, por si acaso. Creo que simplemente había que tirar la de oro. ¿Por el qué dirán? Ah, dinerico. ¡Hostia! Mira, perfecto. Perfecto. Todo calculadísimo, amigos. Ya está. Nos vamos. Es hora de vestirse de chef. De Gordon Freeman. Garden. Ah, para allá. Compañero, quiero hablar con usted, si me lo permite. Gracias. ¿Y el otro? Un traje de pintor. ¿Pero qué pinta aquí un traje de pintor? Igual que el otro. ¿Qué pinta un traje de payaso, tío? Pero bueno, al menos ahora voy cosplayado de... Aunque parece más de marinerito, pero bueno. Con el gorro, sí. Con el gorro, ahora... Chef, chef, perfecto. Para hacerte la zona de puti madre. Ni tan mal, oye. Supongo que ahora me podré meter sin ningún problema, ¿no? No me pediría otro traje. Eso faltaría, ¿sabes? Por cierto, esto... Espero que lo he quitado antes. No me acuerdo yo de haberlo quitado. Hola, señor. Aquí la gente viene vestida para cocinar. Mílalo. Bien dispuesto a poner toda la carne en el asador. Pues venga, entra. No, que... Habrá que cocinar o algo. Ay, Dios... ¡Oh! ¿Hay algo detrás? Porque es que siempre escondéis algo detrás. Obsesión. Llevo un rato cocinando a fuego lento para darle más sabor al guiso. La verdad es que debería poner el fuego un poco más fuerte, pero no sé cómo. ¿Cómo se sube la temperatura de la lava? A ver cómo subes tú la temperatura de la lava ya cuando es lo que más calienta. No hay nada peor que un fuego... No, no lo he oído. Creía que me iba a hablar. Creía que me iba a hablar. Ah, tendría que meterme dentro. No, 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 no. No hay que meterme dentro. Eh, buen señor. Casi morimos. Por sus ideas de mierda. ¿Qué tengo? ¿Tendría que llevar algo del final? Ay, Dios. Tendría que ir haciendo un camino, ¿no? Y yo con uno de vida. Claro que sí. Claro que sí. Y yo con... ¡Oh! ¡Su puta madre! El hitbox, chaval. Supongo que ahí estás bien, en cierta forma. Ven aquí, chocho. Ven aquí. Ponte aquí. Que estás que arde. Ahí, más o menos. ¡Uf! Claro, me falta el del final. Tío, ¿en serio? Joder. ¿Y cómo hago yo el del final sin morir en el proceso? ¿Alguien me lo puto explica? Si hago eso, me voy a morir. Señor. Creo que puedo darle más o menos desde ahí. ¡Sep! Y vamos a suponer... Vamos a suponer que se puede hacer así. Vamos, ven aquí, chocho. Vamos a morir. Definitivamente. ¡Uf! Joder, que brinco, chaval. Vale. ¡No! ¡Yo puta! ¿Por qué? Pero puedo hacer esto. Vale. Nos quedamos sin monedas. Que le den por culo. Que le den por el gully. ¿Nani? Eh... ¿Nani? ¡Nani! ¿Qué te voy a hacer? ¿Tengo que saltar dentro? ¿Tengo que hacer algo? Porque ahí no hay más que monedas. O sea, está el tubo ahí, pero quiero suponer que tengo que hacer algo. Si es que tengo que subir la temperatura, ¿no? Te vas ya, es por aquí, claro. Hay que hacer algo. Hay que traer el capullo este aquí y hay que hacer algo. A ver, ahora si cogiendo carrerilla puedo hacerlo. ¡Ahora sí! Es que la otra ya estaba muy calentita. Si está muy calentita no se puede calentar más. El bicho se desintegra, evidentemente. ¡Hostia! Ah, muy bien. Muy bien, tenía que haber... Sigue ahí, ¿verdad, cabrón? Ay, por favor, no te vayas. Sigue ahí, sigue brincando. Sigue, sigue brincando. No desaparezcas. No desaparezcas, por favor. Queda dos sin querer al botón. Ah, gracias. Y encima me curo. Está todo planificado, amigos. Espero que me ha costado esto. ¡Que te den! Esto va a ir a París, ¿eh, no? Venga, hasta luego. Menos mal que las casas estas solo hay una, mancha. Me cago en el leche. A ver, el traje es más de panadero. Diría yo, más que de chef. Yo al menos lo asociaría más con el ganadería. Pero bueno. Ya, yo no me voy a meter con nadie. Para los de Twitch, si os apetece, como siempre, despediros. Para los de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no os olvidéis de darle gordo like, comentar. Suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que se llegue todo el porno. Nos vemos mañana más y mejor. ¡Aguerra! Y ser felices, muyallos. ¡Aguerra! Y ser felices, muyallos. Gracias.